Ay, oye, guarda bien tus cosas, no te las vayan a robar. Ay, sí, uno nunca sabe las mañas que tienen los trabajadores de aquí. No entiendo cómo dejan trabajar este tipo de gente aquí. Disculpe, señorita, ya voy a terminar de limpiar. Ay, yo te ayudo. Ups. Licenciada. Todos en esta oficina te tenemos asco. Y lo primero que voy a hacer en cuanto me quede cargo de esta empresa va a ser despedirte. Porque pareces un delincuente y estoy harta de verte. ¡Ándale! ¡Muévete que no tengo todo tu tiempo! Chicas, necesito de su ayuda para el caso del señor Félix. No hemos encontrado nada aún. Creo que yo puedo ayudar. En la escuela he aprendido... Aparte de hacer mal tu trabajo, quieres arruinar el de nosotras. ¿Para qué quieres ese vago aquí? Recuerda que tienes que respetar a las personas. Están despedidas fuera de la empresa. ¡Muévete que no te acaso, Without Love! No te acaso. Una buena que te acaso. Ay, oye, guarda bien tus cosas, no te las vayan a robar Ay, sí, uno nunca sabe las mañas que tienen los trabajadores de aquí No entiendo cómo dejan trabajar este tipo de gente aquí Disculpe, señorita, ya voy a terminar de limpiar Pues apúrate porque ya no tolero tu cochina presencia aquí Ay, yo te ayudo Ups, tendrás que volver a limpiar tú solo Licenciada No necesito que me limpies la oficina Pero licenciada, necesito que me escuche No tengo tiempo para alguien tan insignificante como tú Licenciada, pero necesito pedirle ayuda Que estoy ocupada Además mírate cómo estás vestido Todo sucio y asqueroso En vez de limpiar, ensucias con tu presencia Pero licenciada, las abogadas me tiraron Pues qué hiciste, molestando lo más seguro Y te diré algo Todos en esta oficina te tenemos asco Y lo primero que voy a hacer en cuanto me quede cargo de esta empresa va a ser despedirte Porque pareces un delincuente y no está bien tener a alguien como tú en esta empresa Estoy harta de verte Es más, vete a limpiar otro lado No te quiero ver Buenos días Con permiso Apunta a hacer tu trabajo, Mongroso Sí, ya lo limpio Ahorita lo limpio Pero rápido, que no tengo tu tiempo Sí, ajá Pero hoy no Sí, yo sé que ya tengo una semana con los documentos Pero los estoy revisando todavía Ándale, muévete que no tengo todo tu tiempo Es lo que te digo Qué molesto, en serio De seguro estás aquí tratando de robarte algo Con el cuento de que eres el que limpia Fácilmente puedes hacer perdedizos las cosas Lo podemos solucionar Te veríamos hoy a las cuatro Está bien Adiós Chicas, necesito de su ayuda para el caso del señor Félix Mi hermano cree que podemos solucionarlo Pero no hemos encontrado nada aún ¿El que está acusado de lavado de dinero? Sí Isaías cree que podemos solucionarlo con un trato Pero aún no me han dado respuesta ¿Qué? ¿No se les ocurre nada? Se supone que son las mejores de la facultad Por eso las contratamos Necesitamos una solución Pues, no sé, igual lo buscaré en Google a ver si me aparece alguna respuesta Creo que yo puedo ayudar En la escuela he aprendido ¿En qué nos puedes ayudar tú? Por favor Sería lo peor que pudiera ser el escucharte a ti Que de seguro te la llevas en las calles Deja de molestar Que no ves que nos tienes hartas Aparte de hacer mal tu trabajo Quieres arruinar el de nosotras Por favor, lárgate y cállate Hola Alejandro No pude venir ayer, pero ¿cómo estás? Muy bien, licenciado Que me digas Isaías, ya te he dicho Gracias Isaías ¿Pero seguro que estás bien? ¿Y este documento qué es? Hermano, ¿cómo estás? Te estábamos esperando para la reunión Alejandro, hablamos más tarde, ¿está bien? Gracias, nos vemos pronto Ayer nos dejaste esperándote Sí, hermano, lamentablemente no pude venir ayer Pero hay que pasar, ¿no? ¿Podemos parar con todo esto? Hermano, ahí está la solución Dije que paráramos con todo esto Necesito ver a Alejandro ¿Cómo? ¿Al de la limpieza? ¿Para qué quieres a ese aquí? No te dirijas a él de esa manera, Magdalena Háblenle inmediatamente, por favor Alejandro, ven Pero apúrate, ¿cómo vas? ¿Para qué quieres ese vago aquí? ¿Qué te pasa? No parece que eres abogada Recuerda que tienes que respetar a las personas Alejandro, toma asiento, por favor Mire, este hombre nada más le da una mala imagen a la empresa Está todo tatuado, parece delincuente Hasta parece que va a asaltar a los clientes Ustedes dos están despedidas, fuera de la empresa ¿Qué? Pero no puede hacernos esto, somos lo mejor que tiene esta empresa Así es, yo le puedo mostrar todos los cursos que he tomado ¿Ah, sí? Entonces si están muy preparados, ¿por qué no pudieron hacer algo tan simple como esto? Fuera de aquí, antes de que hable a las demás empresas Para que no les den trabajo en ningún lado Pero no puede hacernos esto, pues Pues nada, fuera de la empresa Adiós ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué corres a mis empleadas? ¿Qué me pasa? Tú y yo tenemos la misma autoridad en esta empresa Alejandro, te ofrezco una disculpa por todo lo que te ha pasado aquí ¿Qué es esto? ¿Esto? Es lo que tú y esas mujeres no pudieron hacer Y que Alejandro sí pudo Pero como un pordiosero como él pudo solucionar un problema como este Y tan sencillo El hecho de que yo tenga tatuajes no me convierte en un delincuente Vago o asqueroso como ustedes dicen Y además, si yo trabajo aquí, es gracias a su hermano Para pagar mis estudios Y de vez en cuando me invito a un café Y le he aprendido bastante Si algo me ha quedado claro después de todo esto Es que tú no estás preparada para llevar las riendas de esta empresa Creo que va a ser mejor que te vayas ¿Cómo que me vaya? Como tú acabas de decir Esta empresa es tan tuya como mía No, tú y yo no somos iguales Porque ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Que mi papá me puso al frente de la empresa Y que además, eres una niña mimada Que piensa que todo es muy fácil Retírate, por favor Te vas a arrepentir Alejandro, te pido una sincera disculpa Por todo lo que te han hecho pasar en esta empresa No tiene que disculparse Todo va a estar bien, ¿ok?